¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ST미 ven! ¡Nuena en segundos hijo de la trini! ¡Me muera! el local aguanto un rato de recompensa está matado con un pudo de sentido en los muráis venidos a seguridad hay de todo objetivo de recompensa marcado cárgatelo ya se ha gastado el proceso quedáis 25 mantente alerta ha de tomarte el gas avanza nueva zona segura localizada pensaba que se cerraba ya lo de ventilación activa los precios en las estaciones de suministros están ajustados lo mato lo mato y ni a mi seguridad quien esta aqui conmigo que tengo caja de armamento no 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 si pero no salgo yo adormire cuando me muera vamos que vaya al vano vamos que la gana yo no me lo care cubrir las putas escaleras es que se lo pueden bajar por ahí Se estáis perdiendo terreno Deberíamos irnos a la zona segura Punto de destino marcado Ahí vienen Solo quedan cuatro enemigos Uno fuera ¡Vamos! Esta la guarda, hombre Si Mañana en Youtube De coña Al ir pensando en un título para el video de mañana Si El Anjer El Anjer veinte Qu mussis A ver No sé si es tan lamentable como eso A ver Pues sí Ah, no, no, ¿no? Ay, guarda partida Bueno, está bien